Así que tú tomas crema internacional hoy en la discoteca Sander Richard y Hiela Sanerillo, Ravino Diana y Alejo Turro Son Ríos La Solterito Turro Juanito High Roy Yonata Yonata te partes con pateto Pelado Hago marca Soy tan feliz Amor mío Ahora, ahora, a tu lado Qué contento estoy Ahora, ahora, a tu lado Qué contento estoy No fuera por tu Sentimiento Yo no te voy a seguir por ti No, no te voy a seguir por ti Jamás No va a seguir En poder Todo será su amor Jamás No va a seguir En poder Todo será su amor Nunca te va a seguir por ti Todo será su amor Nunca te va a seguir por ti Todo será su amor ¡Suscríbete! 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 Turbo, tiene que bañarlo Cumbia Cristo de Manjolica Lecua, feliz cumpleaños Departe de Turbo, Siguerito Y Felicito Bien, este dos, yo quiero ser vida Ya, sí, que está Gerardo La nueva Lema, Lema Para acertar La chichurada Aquí está Gapis Salgo de Villa Salgo de Villa Salgo de Villa Salgo de Villa Lema, Lema, Lema Cuánto te quiero Oh, oh Pero mañana mirarte Pero mañana pensarte Mirarte al amor Y saber que eres bonito Amigo Y saber que eres bonito Mi día Seguro de la canceled Que sin amor, ya jala, podría abrir mi corazón La calle, porque tú estás, fuertes y estreses a mi amor Yo te sabré, tu dulce amor, para mi Dios, mi corazón La calle, porque tú estás, fuertes y estreses a mi amor Yo te sabré, tu dulce amor, para mi amor Yo te sabré, tu dulce amor, para mi amor Yo te sabré, tu dulce amor, para mi amor Yo te sabré, porque tú estás, fuertes y estreses a mi amor Yo te sabré, tu dulce amor, para mi amor, para mi amor